¡Cárguenlo! Y además con esa voz maravillosa que Dios te dio, mujer, ¿cómo le haces para que salga todo eso de aquí? Primero rezo mucho, le pido a Dios que sea él el que cante a través de mí, me ponga a vocalizar y pues bueno, simplemente me divierto arriba del escenario. Pues mire, este es un disco ecléctico, como bien dice su nombre, que es compuesto, es una obra compuesta por diferentes sonidos, tiene un poquito de jazz, un poquito de blues. Entonces, y me estoy lanzando como compositora, ese tema el productor fue el señor Pedro Velázquez que es el cantante del grupo Los Mismos y tuve la fortuna de que el señor Eusebio, el chivo tocar el bajo, el señor Roberto Guadarrama tocar la trompeta, son excelentes músicos. Y pues yo, Carlos Vázquez se fue la reglista de este disco y pues estoy muy contenta porque le dio vida a algo que siempre había soñado, había querido y pues en el cual ahora sí que una producción hecha por mi esposo y por mí, ¿no? ¡Qué maravilla! Y además escuché también por ahí con un chismecillo que ya llevas bastantes duos con diferentes cantantes. ¿Quién sigue ahora contigo? ¿Quién va a cantar ahora? ¿Con qué sorpresa nos vas a salir, Vicky? Pues mira, te está cocinando algo muy bonito, muy grande si Dios quiere, pero ya tendremos noticias aproximadamente como en un mes. Quiero hacer un dueto con alguien. Es que no puedo decir ahorita nada porque luego hacemos las cosas, te lo juro. Pero mira, ahorita para empezar voy a cantar, vamos a hacer voces con aquí las chicas de Pocer de Reinas, Carmen Ríos, Letty López, Erika Vidrio. Es que bueno, ya con ellas hacemos ahí tres vocecitas y pues va a estar maravilloso. Pero mi Vicky, antes que te me vayas, te quiero comprometer para que estés con nosotros en nuestro show. ¿Se hace? Claro que sí, con mucho gusto. Tú nada más dime dónde, cómo y cuándo y ahí estoy bien peinada con este maravilloso arreglo de mi estilista Héctor.